Y ya te enteraste, no se que decir, jugué con tu tiempo, solo pensé en mi Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí, lo más que me duele es que no te quería así Y yo no debí jugar con tu corazón, fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos, fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tu corazón, fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos, fui un egoísta y lo siento mi amor Y una nena como tú yo no hallaré, no sé si encontraré Y que me llamo el verdadero, que me trate bien, que me lo haga bien, no sé si encontraré Quisiera iniciarte despacio, con tu pelo lancio, corazón de seda, cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado, pero ya es tarde Fue en julio y perdí esta vez, te hice claro desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver, busqué satisfacer, no olvides tus sentimientos Y yo no debí jugar con tu corazón Me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra, pensando que tu viva estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás contigo Me volví con la nota, amanecí con otra, pensando que tu viva estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Me volví con la nota, amanecí con otra, pensando que tu viva estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uoh, oh, 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 baby Ozuna Sayon y Lennox Uoh, oh, oh Hay music, hay flow Chris Gettay Gaby Music Odisea Dímelo, baby Jeje Mami Dímelo, baby